¿Para qué sirve la derivada? Vamos a suponer que te dan esta función. Esto de selectividad, sociales 2, 2011, septiembre, ejercicio 2, flujo. X cubo, más 3X cuadrado, más 3X. Y yo quiero dibujarla, porque me aburre, ¿vale? Te piden en el ejercicio intervalos de monotonía, cuando creces, cuando decreces, los extremos, máximo y mínimo, los intervalos de curvatura y los puntos de inflexión. Vamos a ver. La primera derivada de una función, si es mayor que cero, la función donde sea mayor que cero es creciente. Diga G' ¿no? Da igual. Que es teoría. Y cuando es menor que cero, es decreciente. Y cuando es cero, pone creciente y decreciente. Tiene un máximo o un mínimo. Esto es teoría. Ya lo tiene que saber de memoria. ¿Cómo se llama este tema? Esto es aplicaciones de la derivada. Entonces, para saber cuándo es creciente y decreciente, o tiene máximo o mínimo, hay que estudiar el signo de la derivada. Y la segunda derivada también te da información. Cuando la segunda derivada es mayor que cero, la función es feliz. Elí es así, que yo lo he llamado de toda la vida, conca, pero cada año lo cambian, porque están locos. Se le va la cabeza a uno y lo cambian. No, ahora esto es conca, ahora esto es conbesa. Y yo, déjalo a otro para allá. Luego otro le llama conca, va hacia arriba, conca, va hacia abajo. Y cuando la segunda derivada es cero, tiene una cosa que se llama punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Bueno, los máximos y los mínimos son así. Máximos, hasta aquí. Y mínimo, hasta aquí. Y un punto de inflexión pasa de cóncava a conbesa. Una cosa así, no pasa al revés. De conbesa a concava. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con esta función? Pues estudiar la derivada y estudiar su signo. Entonces, voy a hacer la primera derivada, que es 3x cuadrado más 6x más 3. ¿Vale? Para estudiar el signo de lo que sea, lo que hay que hacer es igualarlo a cero. Primero, para saber dónde corta el eje, entonces, voy a igualar esto a cero. Me queda una ecuación de segundo grado. Todo sube. Menos b más menos raíz cuadrada. De b cuadrada menos 4 por a por c. Partido de 2. Y esta función es un poquito rara. Porque tiene... Esto da 36. Y esto también da 36. Da cero. Entonces, tiene una raíz doble, que es menos 1. La que la función que han puesto... Entonces, tú vas a estudiar cuándo crece y cuándo decrece, te hace una raíz. Pones el menos 1. Que es el número que te da. Y estudias el signo a la izquierda y a la derecha del menos 1. ¿Cómo? Pues te coges un número a la izquierda del menos 1. Por ejemplo, el menos 2. Y hace f' en este caso. g' de menos 2. Es decir, sustituye el menos 2 en la derivada. Y te queda 3 por menos 2 al cuadrado, más 6 por menos 2, más 3. Y esto es. 3 por 4, 12. Menos 2 es 0, más 3, 3. Es positivo. Si es positivo, es que la función aquí es creciente. Y hace lo propio con un número a la derecha del menos 1, por ejemplo, el 0. Y sustituye el 0 en la derivada, y también te da 3 y es positivo. Así que también es creciente. Esta función no tiene ni máximos ni mínimos. Vale ejemplo. Fatal. Pero bueno, como es primero, lo hacemos otro. Y luego, para estudiar la caucavide de la conversidad, se hace la segunda derivada, que sería 6x más 6, 6 igual a 0, y esto da x igual a menos 1. Y se estudia el signo de la función a la izquierda de la segunda derivada a la izquierda de la derecha del menos 1. Por ejemplo, en el menos 2. En el menos 2 esto vale. Hago g segundo de menos 2, que sería 6 por menos 2, más 6. Esto da menos 6, que es negativo. Si es negativo, es convexo. Y luego te coges 0, por ejemplo, y hace g segundo de 0, que es 6 por 0, más 6, que es 6. Como 6 es mayor que 0, es positivo y es conca. Entonces, menos 1 no es máximo ni mínimo, y menos 1, cuando equivo de menos 1, es un punto de inflexión, porque cambia. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.